Finalizó el partido frente al Getafe, un partido, lo primero y fundamental, buenas noches. Buenas noches. Enhorabuena, porque ha sido un partido que se podía cortar, pues yo que sé, con el cuchillo más fino que haya en el universo. Bueno, al final yo creo que tengo que reconocer el esfuerzo que han hecho los jugadores. Bueno, pues, sabíamos que las condiciones en las que llegábamos ante un rival como Getafe, que es un muy buen equipo, íbamos a tener que pelear por tener ese pequeño porcentaje de victoria e intentar llegar vivos al final. Y yo creo que el equipo ha seguido el plan de partido sabiendo sufrir en momentos que el rival nos ha puesto en problemas. Hemos sabido gestionar las faltas, no podemos olvidar que hoy Chase Dior no ha jugado y hemos estado solo con dos interiores. Y, bueno, yo creo que es cierto que podríamos habernos llevado cualquiera de los dos el partido, pero yo creo que hemos perseverado mucho con las condiciones en las que afrontamos el encuentro para sacar esta victoria. Yo no soy estadista ni nada de eso, pero me parece, Junior, que han lanzado más triples casi que dobles y de 36 o 37 lanzamientos han metido por lo menos 13 o 14. Son muchísimos puntos, ¿eh? El rival. El rival. Sí, evidentemente ellos tienen mucha amenaza exterior, con situaciones de Jorge Parra, Ibañez, Néstor, y luego cuando juegan con falsos pibos como Mario Álvarez, Jorge Tejera también, ahí, pues son una amenaza de tres constante. Entonces, ser capaces de sujetarlos unos por unos y sobre todo la lectura que desarrollan a partir de ese tipo de situaciones, creo que ahí hemos estado no brillantes, pero sí hemos estado correctos y por momentos nos ha permitido contenerlos. Vamos por partes. ¿Qué pasó Junior en la primera parte? Muy poco tanteo para los dos equipos y el de ellos igual, muy pírico. Bueno, no es defensa. Es que, a ver, nosotros hemos estado con ocho jugadores hoy. Sí, si jugamos a un intercambio de golpes con un rival que viene con doce jugadores que lo van a rotar, probablemente no hubiéramos llegado al final con ese halo de esperanza. Yo creo que hemos controlado bien el ritmo de partidos. Quizás en el segundo cuarto ha habido momentos que no hemos sabido interpretarlos y no hemos tenido tanto el control, pero al final teníamos que jugar de esta forma porque, bueno, ya la semana que viene espero que podamos recuperar tanto a Ángel Cifuentes como a Chik Diok, que al final es sumar más opciones para la plantilla. Sin embargo, en el tercer cuarto, un cuarto de gladiadores. Ahí habéis estado bastante bien en todos los aspectos. Sí, el equipo, pero bueno, no podemos olvidar que seguimos en crecimiento y quizás ese ha sido nuestro debe en la pretemporada. También yo creo que conecta un poco con el cansancio, el trabajo acumulado de carga, pero hemos sido capaces de aguantar. Creo que al final hemos, salvo Caulín, ha sido el único expulsado por falta. Bueno, hemos más o menos gestionado y administrado los recursos que teníamos. Peter, hoy ha sufrido la baja del otro compañero. Ha sido pivo de y medio en la tarde de hoy, para mí por lo menos. Va más este chaval. Es un chico muy joven, es un chico con 20 años, que lleva dos años sin jugar. Está bien lo que ha hecho hoy, pero seguro que tendrá altibajos. Entonces, bueno, hay que ser pacientes con él. Lo importante es que el que entienda y que sobre todo nosotros le devolvamos con trabajo el por qué vino aquí, pero lo que tenemos que intentar es encontrar esa regularidad, que no haya picos. Efectivamente. Y complementado con Mejía, que Mejía hoy ha estado también en total, sobre todo en los rebotes. Bueno, JP es que no lo vamos a descubrir ahora. Es un jugador que ya ha estado con nosotros y sabemos lo que da. Él siempre está, pero no hoy en el día de partidos, sino durante el trabajo de toda la semana. Es muy difícil defender a un equipo como el Getafe, Manuel, porque estos hombres eran prácticamente todos iguales de altos y todos jugaban en casi todo. Y atacar, y atacar. O sea, ha sido difícil defender y atacar. Porque al final de partidos han puesto un nivel de contacto, prácticamente salíamos de los indirectos agarrados. Bueno, y la victoria, pues, hostia, no hemos sido capaces de disfrutar bonus en todo el partido. Yo entiendo que tenemos que hacer mejor nuestro trabajo previo, que tenemos que aprender a identificar cuándo nos están agarrando para que los árbitros puedan ver esa situación y que se las pueda sancionar. Pero, claro, ha habido momentos de partido que creo que estábamos en el minuto 8 de cuarto y solo tenían señalado una falta. Cuando nosotros, ves, un equipo que ha defendido al mismo nivel y al mismo nivel de manos y de intensidad que hemos hecho nosotros. Entonces, bueno, esto es lo único que nos entendía con los árbitros y, bueno, es lo que intentaba explicarles durante todo el partido. Había que estar en la cancha, Manuel, porque no solamente hemos hablado de los pivots, pero los hombres, escoltas, los bases, han estado todos a gran altura y, sobre todo, hoy me ha gustado, digamos, los relevos, por así decirlo, de los cambios que has hecho. Muy oportunos, en momentos justos y me quedo con Pajares que han salido. Y luego, bueno, el balón de Calixto ha sido primordial, pero Pajares ha estado hoy un minuto en el tercer cuarto que ha sido una de las que ha dado el partido para mí. Sin duda alguna, el rendimiento que han dado tanto Javier como Ángel Calixto en tercer cuarto nos ha espoleado porque ha sido un momento que hemos recuperado balón, hemos anotado, rápido, sencillo y, bueno, yo me alegro que ellos... Es que al final somos un equipo y sin esos minutos probablemente el resto no hubiera llegado tampoco. ¿Soñabas esta noche que ibas a ganar por uno? Pues teníamos, hombre, soñar. Yo lo que, antes de que se jugara la última banda con un punto abajo, el trabajo ya estaba hecho, o sea, nosotros habíamos peleado para llegar con una opción de victoria al final de partido. Luego el deporte es deporte. Si esa situación no entra, pues ahora mismo no estaríamos contentos, pero sí es cierto que una victoria, pues bueno, después de no haber ganado ningún partido en pretemporada, refuerza un poco el trabajo que estamos haciendo. Es que hay que sembrar, siempre lo has dicho y se va cumpliendo. Estamos prácticamente en pretemporada todavía, porque durante la entrevista casi lo vas diciendo. Sí, 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 bueno, te puedo decir, te puedo contar con los dedos de una mano cuántos entrenamientos hemos hecho con toda la plantilla al completo. Entonces, a ver si somos capaces de ganar más consistencia en el día a día, recuperar a los lesionados. Tuvimos lo de Jaime con el ojo, es de Enrique ya lo has visto que ya ha podido entrar. Intentaremos solucionar lo de Che y que esperemos que Ángel Cifuentes pueda compatibilizar su trabajo con el equipo. Entonces, bueno, cuando estemos todos, pues probablemente el crecimiento sea más rápido. Este triunfo, el corazón lo alegra y es un principio de temporada pues prácticamente grande, tal y como ha sido. Sí, pero la semana que viene vamos a casa del Madrid, o sea que entonces nosotros hay que disfrutarlo, pero bueno, ya tenemos que estar pendientes de lo que nos ocupa la semana que viene. Madrid que ganó de 50 y tanto es el Madrid. Bueno, a partir del lunes estaremos pendientes de ellos. Por supuesto. Disfruta de la victoria tú y tu equipo y el cuerpo técnico y nos iremos viendo. Gracias. Muchas gracias, Juan, muchas gracias.